Atención a la última hora que os traigo alrededor del caso de Daniel Sancho y ese crimen cometido en Tailandia sobre Edwin Arrieta, caso que sabéis que se va a juzgar en unos días. El caso es que tengo unas declaraciones en formato vídeo de Carmen Balfagón sobre cómo está Daniel, el proceso judicial y toda esta situación. Pero es que además tengo una nueva entrevista al abogado García Montes sobre el caso de Daniel Sancho. No os va a dejar indiferentes, sé que en los comentarios estaréis activos, solo os pido por favor que mantengamos el respeto que siempre tenemos en este canal a las opiniones o informaciones que aquí vayan a salir. Muchas gracias a todos por el apoyo, darle like porque ayuda al vídeo, me ayuda a mí, ayuda al canal, es gratis, darle like y suscríbete para estar al día de todo. Aquí vamos a seguir el juicio y todo lo que vaya saliendo alrededor de esta situación. Vamos a comenzar. Antes de nada deciros una última hora, antes de ir con esas imágenes, en formato vídeo, Daniel Sancho declarará el 25 de abril en su juicio en Tailandia. Los testigos de la defensa declararán desde el 25 de abril y previsiblemente hasta el 3 de mayo cuando Daniel Sancho podría hacer una declaración final. Sabéis que el juicio empieza el día 9 de abril hasta el 3 de mayo, pues bien, los primeros que declararán será la acusación por lo que vemos y el 25 de abril previsiblemente declarará Daniel Sancho, los testigos, etc. Y el 3 de mayo, declaración final de Daniel Sancho. Para que tengáis la información, ya, bueno, nos vamos acercando, van saliendo cositas. Vamos con esas imágenes que os he dicho de Carmen Balfagón, se han producido en un programa de aquí, de televisión de aquí de España, en Antena 3, y ya os digo que no os va a dejar indiferentes. Y la entrevista, nueva entrevista, a día 7 de abril de 2024, de García Montes. Atentos. ¿Cómo está Daniel a cuatro días de que arranque el juicio? Pues está bien. Podríamos decir que deseando que empiece el juicio. Sí, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues estos ocho meses, son ocho meses, él está deseando que empiece el juicio, evidentemente. ¿Cómo está Rodolfo? Pues también está bien. Yo creo que está tranquilo y cansado, porque aquí lo tengo que decir, el trabajo que ha hecho Rodolfo ha sido impresionante. La familia de Dubinarrieta ni te digo cómo tiene que estar. Una puntualización rápida, disculpadme, doy ahora el play, pero cuando dice que Daniel Sancho está deseando que arranque el juicio, yo no sé si lo dice en el sentido de que él se siente inocente y que así lo va a demostrar, o en qué sentido lo dice, pero es cierto que si tú estás en prisión, quieres saber cuánto antes, cuánto tiempo vas a estar, los procedimientos y todo, ¿vale? Pero no sé si lo dice en el sentido de que se cree que es inocente. Vamos a dar al play. Se conoce la causa mejor que cualquier abogado, que cualquier criminólogo. ¿La madre va a ir? Pues no lo sé, no suele, pero veo que sí, claro. Él decía que tiene ganas, Dani Sancho, de que se celebre el juicio. Según hemos leído, va a hablar cuando arranque el juicio y cuando acabe. ¿Qué va a decir? Yo creo que va a hablar al final, lo comentábamos antes. Yo creo que al final sí, porque primero hay que ser respetuosos con lo que ha planteado, el procedimiento que se ha planteado para la causa. O sea, primero habrán los testigos de la acusación, los que presenta el fiscal, luego hablarán los que presentamos la defensa, y luego finalmente la última palabra la tendrá Daniel. Pero yo creo que va a tener una participación activa Daniel en todo el proceso. ¿Lleva tiempo preparándolo? Lleva preparándolo, creo que lo conoce bastante bien. Creo que nadie mejor que él puede acompasar lo que realmente pasó con las pruebas que se han presentado. Y contrarrestar esas pruebas lo lleva bastante bien. Dice que acompasar, es decir, pues seguir el relato. A ver, esto está claro que van a seguir una línea de defensa. Esto yo creo que nadie hemos nacido ayer, ¿no? Él tendrá una estrategia con lo que tiene la policía y van a plantear en el juicio. Ellos ya lo tienen porque lo tienen las dos partes, por lo cual va a intentar, bueno, que prevalezca su relato. Esto lo tenemos claro. Lo que a mí no me queda muy claro es cómo van a conseguir desarmar esas reconstrucciones que, por ejemplo, vimos aquí en el canal y que se produjeron, entre otros programas, en este de aquí. Claro, no es que defectos de forma... Bueno, ya han dicho que una de las personas que estaba allí era un, no sé si abogado, vamos, que se hizo con el procedimiento adecuado. Es cierto que hubo chapuzas, como por ejemplo el cuchillo encima de la mesa, el dinero, hubo cosas que fueron chapuzas. Esto os lo dije yo ya aquí. Pero claro, chapuzas bajo el punto de vista occidental o tal, pero el tailandés, que es el que cuenta, porque parece que se nos olvida que esto se juzga en Tailandia, no sé hasta qué punto, ¿eh? ¿Hay pruebas para condenarle a pena de muerte? No, ninguna. Y lo digo desde aquí, ninguna. Y me pregunta, ¿sí hay pruebas para condenarle a pena de muerte? No. ¿Para cadena perpetua? No. Estamos, mi humilde opinión, y creo que estamos, lo comentaba antes con el compañero, o mucho, ¿eh? En un homicidio imprudente. Porque Edwin Arrieta muere a consecuencia de una caída. Y bueno, en el transcurso de una pelea. Luego ya analizaremos por qué esa pelea y por qué se produce. Pero Daniel... Yo, perdón que corte, ¿eh? Es que lo que viene ahora vais a alucinar, lo tenéis que ver en la entrevista de García Montes. Pero dice, no, es que se ha muerto por un golpe. Claro, sí. No, por una pelea. No, es que tiene heridas de... Sí, claro, la otra persona se defiende, ¿no? O sea, yo aquí, lógicamente, doy mi opinión, presunción de inocencia, todo lo que queráis, pero hombre, por favor. Él no mató a Edwin Arrieta, y sí que es verdad que ocultó el cadáver de la forma, porque nunca lo ha negado, pero no estamos ante la pena de muerte. El tribunal tailandés no ha aceptado la declaración de los padres de Edwin Arrieta, el cirujano muerto asesinado. ¿Esto beneficia, Daniel? No, vamos a ver. Yo creo, decir que no lo han aceptado me parece duro. Son soles. Porque lo que ha dicho el tribunal es que no tiene medios técnicos para que los padres declaren por medio de videoconferencias de Colombia. Es decir, yo estoy convencida, porque además el tribunal, si en algo está facilitando, es que cualquier persona que tanto la acusación como la defensa incorporen para testificar, están incorporando a todo el mundo. O sea, no están poniendo problema a nadie. Yo creo que si los padres de Edwin, evidentemente, estuvieran en Colombia, hubieran testificado. Claro que sí. Lo que pasa es que ellos lo que han dicho es que no hay posibilidad técnica y un cambio de horarios con Colombia y Tailandia, que no hay medios técnicos para que esa declaración se haga por videoconferencia. Yo, con todo el respeto del mundo, la hora, bueno, pues se podrían despertar a lo mejor los padres de Edwin Arrieta a la hora, que sea el juicio, no sé, los cambios horarios. Pero decir que no hay medios, ¿esta gente no conoce WhatsApp y las videollamadas? No sé, de verdad. O sea, me parece que no les dejen declarar y pongan esa excusa burda, ¿no? Es que claro, es que el cambio horario, los medios técnicos, hay medios técnicos, el cambio horario, estoy seguro que los padres de Edwin se levantarían a las 4 de la mañana para declarar. Entonces, me parece una excusa bastante ridícula, ¿no? Pero es que si estuviesen en Tailandia declararían, sí, claro, pero es que son personas muy mayores. El trauma de haber perdido el hijo de la forma que lo han perdido y encima irse a otro país siendo la edad que tienen, pues hombre, por favor, ¿cómo que no hay medios técnicos? Eso es lo que han dicho, pero bueno, hay que respetarlo, pues no la decisión del tribunal. Es verdad que eso todavía nos pasa aquí a nosotros en España en muchos casos que se pide. Pero vamos, yo creo que ha influido mucho la diferencia horaria e ha influido los medios técnicos que es lo que ha legado el tribunal. Sin lugar a dudas, si hubieran estado allí, claro que hubieran testificado. ¿Confiáis en la sentencia, en la justicia? Confío totalmente en la justicia tailandesa y confío en que se crea lo que realmente pasó. Es la pregunta que nos hacemos porque aún no han aparecido partes del cuerpo del cirujano asesinado, por ejemplo, ni tampoco la gran incógnita de por qué lo mato. Daniel Sancho se lo juega todo. En su contra... Va a haber 53 evidencias con las cuales vamos a tratar de demostrar que efectivamente se trataba de un asesinato premeditado. Esa será la clave que decidirá su futuro, si hubo o no premeditación. De eso depende que sea condenado a pena de muerte, cadena perpetua u ocho años de prisión. Y para ello tendrá que responder a varios interrogantes clave. En primer lugar, ¿por qué compró un cuchillo, una sierra y bolsas de basura antes del crimen? La policía y la fiscalía lo consideran una prueba irrefutable de que lo tenía todo planeado. En segundo lugar, ¿qué dicen las autopsias? El informe de la cabeza señala que presentaba una fractura en la parte posterior del cráneo. Algo que la defensa de Sancho puede usar para tratar de demostrar que existió una pelea y que ese fue el origen de todo. Ahora viene la entrevista a 7 de abril 2024 de García Montes. O sea, espero que os píes sentados. ¿Pero qué hizo Daniel Sancho cuando vio que Arrieta estaba muerto? En su última declaración, el hijo del actor confesó haber desmembrado el cuerpo y haberlo metido en bolsas de basura. Por eso esta puede ser otra de las cuestiones a las que tenga que enfrentarse. ¿Por qué no huyó de Tailandia? Daniel Sancho cambió sus billetes y prolongó 10 días más su estancia en la isla. Esta sería para la defensa de Daniel Sancho un indicio claro de que no tenía planeado cometer el crimen. ¿Pero por qué fue a comisaría? Puede ser otro de los filones de la defensa de Sancho. Él mismo acudió a denunciar la desaparición. Oye, pero es que se les olvida el pequeño detalle. Nosotros aquí en la comunidad, que hemos seguido el caso desde el principio, se les olvida el detalle en este vídeo de añadir que la familia de Edwin Arrieta, la amiga de Edwin Arrieta, no sé si la hermana o la amiga de Edwin Arrieta, ¿vale? Le insistieron por el teléfono que fuese a comisaría. Porque sabían que estaba con él. Pues claro, por eso fue a comisaría, ¿no? Le insistieron. ¿Qué va a decir? No, no voy a la comisaría. Oye, pero es que ha desaparecido tu amigo con la persona con la que ha sido. No, yo no voy a comisaría. Es que no sé, ¿no? El asesinato de Edwin Arrieta, un crimen por dinero. Los 80.000 dólares con los que el cirujano llegó a Tailandia nunca aparecieron. Tampoco su maleta. Pero ¿dónde está el dinero? A todas estas preguntas, a todos estos interrogantes, tendrá que enfrentarse Daniel Sancho el próximo 9 de abril. Carlos Giles. Sí, yo quería hacer una pregunta a la señora Balazagón. Mire, tendemos inevitablemente a comparar el ordenamiento jurídico el proceder jurídico, judicial, policial, español con lo que está sucediendo al señor Sancho en Tailandia, ¿no? Y son mundos diferentes, ¿no? Le pregunto esto porque tiene usted la sensación, al menos de la lectura que hemos hecho de este programa del sumario, lo poco que hemos podido mucho mirar del sumario, que hay un cúmulo de incorrecciones procedimentales de la policía, y me quedo solo ahí. ¿Qué harían que la causa en España fuera una causa nula? Pues no lo sé si aquí podría ser una causa nula, porque me viene a la cabeza que está la compañera que sabe mucho de sucesos, alguna otra causa que también, muy parecida a esta en España, bueno, pues se juzgó de la manera que se juzgó. Pero mire, le voy a decir una cosa. Decía el reportaje, había premeditación y me voy a quedar en ese detalle nada más. ¿Qué persona que tiene premeditado matar a alguien va a un supermercado a comprar los elementos que en teoría van a servir para matar y descuartizar a esa persona con una cámara que se ve nada más entrar en el supermercado, porque nosotros hemos obtenido imágenes de ese supermercado en una cámara justo, enfocando a la caja, esas imágenes que hemos visto todos, de Daniel pagando sin gorra, sin gafas de sol. O sea, tú premeditas matar a alguien y vas así, a que te identifique cualquier persona grabando. Bueno, como detalles de estos, aquí lo han dicho también, Daniel ya en junio amplía su viaje hasta el 23 de agosto para estar en la isla. O sea, ya en junio él lo ha ampliado. Una persona que tiene esto premeditado, vamos a ver, sale lo que hemos dicho, el pasaporte. Sí, es que no lo tenía porque se lo dejaron a las motos. Claro que alguien que tiene premeditado no alquila una moto, a lo mejor alquila un coche que te piden la fotocopia del pasaporte, no el pasaporte físico. En fin, yo creo que hay cosas que la policía ha hecho su trabajo. Yo creo que lo que tienen, comparándolo con el proceso que me preguntas aquí de España, son muchos indicios. Pero ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay? A ver, yo os digo una cosa. Argumentándolo lo argumenta bien. Esto es así. Porque yo aquí siempre dejo algo claro. Carmen Balfagón, García Montes, incluso Rodolfo Sancho. Pero Rodolfo Sancho es el padre. Carmen Balfagón, equipo jurídico y tal, ellos hacen su trabajo. Este es su trabajo y la verdad que lo argumenta muy bien. Pero habría otras personas que no lo voy a hacer yo, pero podrían responder absolutamente a todo lo que ella ha dicho dándole la vuelta. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Quiero dejar claro que Carmen Balfagón para nada, para nada es la culpable de nada. Simplemente ella argumenta en base a intentar sacar el máximo provecho para su cliente, que es lógico, ¿vale? Pero cuando dice qué pruebas hay, qué pruebas hay, es que aquí mismo tiene la reconstrucción. No, es que esto se puede impugnar, no lo sé, pero aquí está la reconstrucción. ¿Dónde está la premeditación con todos estos pequeños detalles que yo acabo de apuntar, que cualquiera aquí se fijaría? Carmen, estando de acuerdo en la tesis, pero la Fiscalía, hasta donde yo sé, corrígeme si no es así, no ha cogido ninguna de vuestras tesis. Es decir, sigue manteniendo... Es que es Fiscalía, Cruz. Ya, lo sé, lo sé, pero quiero decir, esto nos da un poco de miedo, teniendo en cuenta que jugáis en territorio extranjero. Vamos a ver. La Fiscalía es siempre la Fiscalía, obviamente, pero jugáis en territorio extranjero. Pero más en el modelo anglosajón, que es donde está basado el modelo procesal tailandés. Que es quien lleva el peso, claro. Y estamos todos acostumbrados, a ver, películas americanas, lo digo para que todo el mundo nos entienda, donde está la figura del fiscal y donde está la figura de la defensa. Son los dos actores en un proceso en el modelo anglosajón. ¿El fiscal qué hace? Coger todas aquellas pruebas que le da la policía. El fiscal ha hecho suyas las tesis que le ha presentado la policía. Y con eso el fiscal no puede coger para nada argumentos que le den la defensa. ¿Quién los tiene que coger, evidentemente? Pero aquí tenemos que añadir algo que al principio del caso se repitió hasta la saciedad. Y es que en Tailandia, que, repito, funciona distinto que en Occidente o que en otros países, es que tienen sus normas allí, se dijo claramente que la policía era prácticamente como la fiscalía. O sea, la policía tiene ese poder. Entregó el informe y la fiscalía le dijo, esto, 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 no me vale, lo tenéis que cambiar o tenéis que investigarlo de una forma mejor. Pero lógicamente la fiscalía coge lo de la policía porque allí funciona así el tema. Ya está. Yo lo explico de una forma fácil. Seguro que hay palabras legales que algunos de vosotros me diréis, no, porque la palabra legal tal. Vale, pero lo que siempre se ha dicho es lo que os acabo de decir. En Tailandia. No me refiero tanto a eso, Carmen, como que, por ejemplo, en la reconstrucción que la vimos claramente hay algunos elementos donde evidentemente son compatibles, al menos compatibles, con que hubiera sido el golpe un accidente, que se hubiera golpeado, etc. Con lo que dice la autopsia. Claro, pero la fiscalía al final tampoco se le canta por ahí. O sea, que coge de la policía, digamos, la parte que menos conviene a vosotros. No podemos equivocar. La fiscalía ha hecho lo que tiene que hacer en el modelo procesal irlandés. Yo quiero hacer... ¿Cuándo haces? Aquí un segundito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, porque poco más van a decir, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en esa entrevista, como os digo, que ha ofrecido García Montes. Por aquí van a empezar a hablar de lo mismo todo el rato, por lo cual vamos a centrarnos en la entrevista a García Montes, ya que vamos a aprovechar los anuncios porque queda un minuto de intervención. La entrevista a García Montes es brutal, ¿eh? Es brutal. Entrevista Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho a tres días del juicio. Solo hay dos opciones, absolución u homicidio imprudente, ¿vale? Aquí, bueno, nos cuentan que fue uno de los casos más mediáticos de 2023, ¿vale? Lo que ya sabemos, vamos a ir directamente a las preguntas. Dice, como epicentro, una sola premisa, el homicidio imprudente. Esto es lo que alega García Montes, que denuncia las irregularidades y filtraciones de la investigación policial y muestra su confianza con la justicia tailandesa. Cosa que yo tengo que añadir, porque yo quiero ser justo. Al principio, cuando salió todo el año pasado, tanto Carmen Balfagón como Chipirra se pasearon por los platos desprestigiando a las autoridades tailandesas. Ahora, lógicamente, con cambio de estrategia, ensalzan a las autoridades tailandesas. Pero es que esto también estaba allí presente. Es que esto tampoco lo podemos obviar. Y repito, están en su derecho porque es su trabajo, ¿vale? Dice, ¿por qué van a abogar por una sentencia de homicidio imprudente? Desde el mes de agosto, esto, la pregunta. ¿Por qué van a abogar por una sentencia de homicidio imprudente? La respuesta de García Montes. Desde el mes de agosto, en el que se producen filtraciones permanentes desde la investigación policial hasta noviembre, cuando la policía entrega el atestado policial al fiscal, el juicio ha estado permanentemente en todos los medios, lo cual, sinceramente, nos ha favorecido, dice. Se han filtrado partes del sumario muy interesantes. Para nosotros, por ejemplo, un reportaje fotográfico realizado en el cuerpo, espalda y antebrazos de Daniel inmediatamente después de ser detenido y cuyas lesiones, por la coloración, son compatibles con la fecha en que se produce el incidente. Sí, bueno, claro, pero también son compatibles con que se haya defendido la otra persona, ¿no? En esta se ve que tiene un arañazo en la espalda y que tiene lesiones por mordeduras en ambos antebrazos y en uno de ellos un hematoma, lo que quiere decir que hubo, al menos, una agresión por parte de la persona que, desgraciadamente, resultó fallecida. Es que es... Desgraciadamente resultó fallecida, como si hubiese sido, ¿no? Y una agresión por parte de la persona. Yo, de verdad, entiendo de verdad su trabajo, pero hay cosas que me hierven por dentro porque es que... Es que quieren justificar unos asuntos. Dice, ¿la orden de arresto del famoso policía Big Joke también les beneficia? Preguntan, y responde García Montes. Se han entregado a sus compañeros por un tema de supuesta corrupción. Cuando este hombre, desde el principio prácticamente denostando a la fiscalía y a los jueces, condenó a muerte a Daniel Sancho filtrando informaciones que luego resultaron falsas. También hay cuatro declaraciones. Una de ellas en tailandés, de la que prefiero ni hablar, porque, lógicamente, Daniel no sabe ese idioma. Dos de ellas en inglés, en las que hay un espacio sin firmar para intérprete y abogado. Repito, no firmadas. Y la última, que es la única supuestamente válida, en la que, con abogado, Daniel reconoce en sede policial que hubo una pelea. Dice, pero la autopsia no determina la causa de la muerte. Y responde García Montes. Apareció un protocolo de autopsia, un protocolo de autopsia en el que los médicos forenses dicen que no pueden determinar la fecha de la muerte porque no hay humor vítreo. La única forma de concluir esto es examinando el ojo y que tampoco se puede centrar cuál fue la causa. Bueno, también el abogado, para ser justos, el abogado de Edwin Arrieta, dicen que sí que hay otro, que sí que determina la muerte por degollamiento. Esto lo tenéis en el canal y son las declaraciones del señor Ospina, ¿verdad? Dice, es muy interesante que el informe sí determina que hay un golpe en el occipital, en la nuca del fallecido y que, en mi opinión, es lo que produjo la muerte. Todo esto se une a que no hay ninguna lesión en los huesos del fallecido y que se excluye el empleo de cuchillos como se ha venido determinando en este caso. Ante esto estaríamos ante un homicidio imprudente que en el Código Penal tailandés son de 8 a 10 años si se considera grave y de 6 si se considera leve. Con esto, y conforme dijo el fiscal jefe del área de Koh Phangan en una entrevista en la sexta, se le puede trasladar a España con un tercio de la condena. Si le condenan a 6 años, en 2 estaría aquí. O sea, sus planes son que en 2 años esté en España, ¿vale? Dice, ¿las irregularidades qué denuncias se pueden trasladar al juicio? El equipo jurídico de España y el de Tailandia hemos preparado un informe en el que estudiamos la constitución tailandesa. El reino de Tailandia está adherido a la Declaración Mundial de Derechos Humanos de 1948 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York de 1966, con lo que el detenido tiene derecho a tener intérprete a que legalmente se le pueda entender derecho de defensa y siempre asistencia de abogado. Pero lo más importante es que establece que el poder judicial será garante de todos estos derechos y de que haya un comité anticorrupción y de derechos humanos. Que le pregunten a la superpolicía Big Joke por qué le han detenido y por qué está investigado. Aquella esperpéntica, heterodoxa e ilegal reconstrucción de hechos en la que no hubo ni abogado, ni juez, ni fiscal en la que se le dijo a Daniel lo que tenía que hacer evidentemente es nula. Y en el informe de 60 páginas que hemos elaborado se declara prueba ilícita todo lo realizado ante la policía. Es decir, que lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos que es esa reconstrucción que se produjo en el programa de Antena 3 en el espejo público y ahora son soles en el de antes aquí básicamente lo que nos están diciendo es que eso que vimos no vale. Ok, en tu estrategia, en un juzgado no sé si al final dirán que no vale eso lo tendrá que decir el juez lo tendrán que determinar las autoridades tailandesas pero ante nuestros ojos es que no nos pueden vender la moto que entiendo que es su trabajo pero que tú consigas que en el juzgado eso no valga no se nos va a quitar de la retina lo que el propio Daniel Sancho estuvo contando porque es que os recuerdo que Daniel Sancho lo que dijo fue que se pegó un puñetazo que para arriba que para abajo y que luego cogió su cabeza y la reconstrucción está y la empezó a estampar contra el pico del lavabo del baño es que está la reconstrucción ahí que consiguen que no valga para el juicio eso ya es otro asunto dice si fue algo que Daniel no quería que pasara ¿cómo ha declarado en los medios? ¿por qué descuartizar y ocultar el cuerpo? porque claro, es que esto es la pregunta de todos oye, si ha sido un accidente ¿por qué no llamar a la policía y decir oye, esto ha sido un accidente? esto ha sucedido porque nos hemos peleado le he dado un mal golpe os ha resbalado y se ha caído ¿por qué? dice comprendo que públicamente el descuartizamiento es explosivo es el efecto champán pero esto como abuso de un cadáver no es una violación ni un delito contra una persona es según el código penal tailandés una profanación que esto ya lo sabemos pero que queremos saber por qué si es un accidente por qué llama y por qué o sea, por qué no llama y por qué ante la policía declara que sí lo ha hecho no, es que le engañó a la policía hombre, por favor de verdad alguien en su cabeza se va a creer que la policía te dice oye, que si declaras que has asesinado con premeditación y has descuartizado a esta persona si firmas aquí te vas a España mañana hombre dice esto además queda al margen porque se ha determinado que los cuchillos que Daniel compró eran para su trabajo porque además de ser chef tiene un canal de youtube de cocina aquí se trata de determinar y sin eso no hay homicidio la fecha de la muerte y la causa de la muerte y eso no existe si interpretamos el reportaje fotográfico que se hizo a Daniel y que desde el primer día la policía filtró se ve una lesión en la espalda supuestamente le intentaron violar y unas lesiones en los brazos por mordeduras es decir que él ni se defendió si no no tendría solo mordeduras y un golpe dice hay partes del cuerpo de Edwin Arrieta que no se han encontrado como el torso ¿por qué? Daniel no especificó donde estaban dice Daniel supuestamente dice que arrojó parte del cuerpo en un sitio a una profundidad de dos metros pero no son declaraciones de él es lo que la policía dice que él les dijo y yo todavía me estoy preguntando ¿por qué no lo encontraron? en el plazo de 42-72 horas los tejidos blandos no desaparecen así que allí habría tejidos blandos y por supuesto restos óseos pero esto es un problema más de la policía otra cosa que es muy importante además de las manifestaciones condenando a muerte de Big Joke a Daniel que le han salido por la culata es que el jefe de policía de Copangam dijo en su día que a Daniel le había engañado a la policía y se publicó no había abogado en la reconstrucción y luego se publicaron declaraciones de agentes de fiscales de Big Joke y otras filtraciones que ha habido del procedimiento que repito nos han beneficiado dice habla del beneficio de que haya sido un caso mediático pero ¿se han dicho muchas mentiras sobre Daniel Sancho? responde para nosotros y para los jueces lo único que vale como prueba es el atestado policial si la prueba es ilícita no está hecha con las garantías legales y la constitución de Tailandia lo establece también dice que los jueces están sometidos a la declaración de ilegalidad de estas pruebas creo que el asunto está claro en España hubieran querido que le condenaran a muerte prefieran hablar de eso pero ese juicio paralelo va a quedar muy por debajo del juicio con todas las garantías que sin ninguna duda se va a hacer aquí lo que me hace mucha gracia lo siento de verdad no creo que escuche esto García Montes por supuesto pero si lo escucha mi opinión es que me hace mucha gracia que se queje en este párrafo de aquí del juicio mediático del juicio paralelo cuando han participado en ese juicio mediático juicio paralelo hombre por favor si ha estado hace poco en televisión y Carmen Barfagón y Chipirra se paseaban por Telecinco y Antena 3 como Pedro por su casa que está bien que está en su derecho no me malinterpretéis pero luego no te quejes del juicio mediático ¿no? porque habéis participado en él dice ¿cómo está Daniel? bueno está muy bien hemos tenido contacto permanente con él y con su padre ¿vale? dice ¿por qué creen que se han dado todas estas irregularidades? por el hecho de que la institución fuese supuestamente corrupta o por otros intereses dice en este caso aislado yo no hablo en general la policía lo ha hecho muy mal sin ortodoxia judicial sin respeto a los derechos humanos y tampoco ni al fiscal ni al juez hasta aquí llegamos y con el informe que presentamos el día 9 se determinarán todas las irregularidades para que el tribunal elimine del procedimiento toda la prueba ilícita porque lesiona derechos fundamentales con todas estas pruebas supuestamente irregulares eliminadas ¿tendría que ser absuelto? nosotros estamos en que lo que estamos dice nosotros estamos en que en la nosotros estamos en la autopsia dice es que no he escrito mal los forenses no van a salirse de lo que han dicho y solo caben dos posibilidades vía de absolución que la tenemos un poco en la recámara y otra que en un principio era inviable y que ahora tenemos al alcance de la mano es el homicidio imprudente de forma no grave y con una pena de seis años repito a los dos años estaría en España dice y si la condenas más grave y no salen las cosas como esperan el tribunal va a hacer una valoración de la prueba que está en el sumario los testigos y los peritos tienen obligación de decir la verdad para no cometer delito de falsedad y todo esto ya está en la documentación con declaraciones de Big Joe del fiscal del jefe de policía diciendo que lo engaño etcétera dice luego en el informe que se hará para el próximo día 9 se van determinando los derechos de la constitución tailandesa y su violación por la policía en una reconstrucción de hechos ilícita en declaraciones en las interpretaciones y validando la prueba de la medicina forense que es la autopsia si dicen que no hay ni fecha de muerte ni causa pero si que hay un golpe en el occipital yo creo que verde y con asas bueno verde y con asas dice pero el torso no está con el que podrían saber más cosas ya pero lo que hay está en las actuaciones y nosotros mantenemos que las actuaciones van en esta línea van a comparecer mi compañera Carmen Balfagón y su compañero Ramón Chipirras y van a hacer un examen de los errores en este procedimiento bueno errores en este procedimiento tendrá que verse tendrá que verse si en Tailandia son errores claro dice entonces confían plenamente en que se hará justicia dice absolutamente este tribunal el presidente los magistrados y el poder judicial serán garantes de los derechos humanos y verán que las pruebas son ilícitas verán la absolución o que la víctima a la que representamos y lamentamos su muerte a la que respetamos perdón y lamentamos su muerte se resbaló o que recibió un empujón no hay nada que diga lo contrario hay otra cosa importantísima en los nudillos de las manos de Daniel no hay lesiones por lo tanto él no dio puñetazos a nadie pero sí que recibe lesiones como las descritas anteriormente esto de verdad cuando dice no dio puñetazos a nadie y en la reconstrucción que quieren que no valga para el juicio claramente Daniel cuenta como le da un puñetazo chico pues es un poquito que dentro de la sala no sé cómo les irá pero el juicio mediático es que hay lagunas por todos lados dice está 100% y lo del juicio mediático es porque ellos también están incluidos en él no es que o sea la justicia se hace en los juzgados pero en un caso tan relevante hay también un juicio mediático y ellos participan a eso me refiero vale dice está 100% seguro de que las cosas van a salir como esperan dice 100% no pero me resisto a pensar que un médico forense que ha dicho algo por escrito ahora diga lo contrario que las fotos de Daniel hechas por la policía digan que no son ciertas que mi cliente entendía esas actas de declaración en tailandés sin abogado y que esas actas sean dadas por válidas dice con su extensa e importante carrera como abogado se podría decir que este caso es uno de los más complicados dice después de llevar filés a fondo reservado bueno una serie de casos dice que para mí es el caso estrella de mi despacho porque conseguiríamos que el tribunal supremo dijera que no se respetaran los derechos humanos allí después de creyarnos contra el presidente Bush y el gobierno de Estados Unidos dice pero para mí es un caso comparable con el de Rumasa por ejemplo bueno esto sin más dice si tuviera que destacar algunas ideas principales del caso ¿cuáles serían? dice la la actuación policial que ha sido televisada para todo el mundo y sin que tuvieran conocimiento ni aceptación ni juez ni fiscal el giro copernicano o la catarsis que hemos producido trabajando mucho agradeciendo esto al equipo tailandés de ir a por la pena de muerte según la policía y estar en un máximo domicilio imprudente ha sido un trabajo durísimo pero confiaba porque cuando nos entrevistamos con Daniel y después de revelarnos su versión vi que absolutamente se contradecía con el atestado de la policía y dice ¿cómo es Daniel? es una persona que confía en nosotros que adora a su padre al que ha otorgado todo tipo de poderes civiles y procesales a mi hijo y a mí nos ha otorgado también poderes para intervenir ante la justicia tailandesa como componente jurídico y está absolutamente confiado también está calmado porque tiene la conciencia muy tranquila dice además no ha tenido yo os digo una cosa conciencia tranquila aunque hubiese sido un accidente aunque hubiese sido poneros en el caso de que ha sido un accidente la conciencia tranquila después de descuartizar a una persona dice además no ha tenido acceso a la totalidad de la información que ha salido sobre él salvo la que su padre le ha dado y nosotros además de sus asesores tailandeses ¿qué opináis de la entrevista que ha dado tanto Carmen Balfagón que hemos visto anteriormente como García Montes en esto que os he estado relatando ahora mismo yo desde aquí os doy las gracias os leo en comentarios os mando un beso enorme y un saludito ¡Gracias!